Hoy vamos a hablar de intoxicaciones alimentarias. Las intoxicaciones alimentarias se producen por la ingesta de agua o alimentos contaminados por virus, bacterias, parásitos o toxinas. Los síntomas más habituales que pueden aparecer son náuseas, vómitos, diarrea, diarrea con sangre o sin sangre y dolor abdominal. También pueden aparecer calambres. Estos síntomas pueden aparecer desde minutos hasta horas de haber ingerido un alimento o agua contaminado. Los síntomas de intoxicación alimentaria pueden aparecer en una persona sola o en un grupo de personas que hayan consumido el mismo tipo de alimentos. Es muy importante, por este motivo, el lavado de los alimentos, la buena conservación y una buena higiene de manos.